Si no hay solución, aquí va a haber candela. Si no hay solución, aquí va a haber candela. Si no hay solución. Aquí en representación de la comunidad, como presidenta de la Junta de Vecinos, estamos aquí con una propuesta pacífica y no muy común, porque lo que decidimos hacer fue un sancocho. Y dicen, ¿y por qué un sancocho en una propuesta? Eso es para que vean que la comunidad es pacífica, pero ya eso fue lo último pacífico que hicimos. Si no vienen y resuelven este problema, aquí va a haber candela, como dice el coro. Estado nuevamente al borde del precipicio, que está afectando de manera muy, pero muy peligrosa a la comunidad del aguacate. Señor ministro de Obras Públicas, Otra vez nos enfrentamos aquí en esta noche en un encendido de vela de forma pacífica. Mire que nuestra comunidad está pidiéndole a usted, como nosotros, que somos los comunitarios de esta comunidad y que pagamos impuestos. Vengan en nuestro auxilio, porque en realidad estamos en un peligro. Estamos aquí reunidos por tercera vez, haciéndole un llamado al ministro de Obras Públicas. Que venga en auxilio de nuestra comunidad. Nos estamos reuniendo de forma pacífica, pero el viernes vamos a decirle al presidente que ya nosotros estamos cansados de esos derrumbes que nos están afectando. Nuestra comunidad es una comunidad próspera. Tiene varias empresas que viven de la agricultura. Tenemos granjas donde tienen que llevar alimentos que sirven de sustento a todo el país. Que lo sepa el señor ministro, nosotros somos una comunidad luchadora y vamos a luchar por estos derrumbe. Esta comunidad, que lo sepa la gobernadora, que lo sepa el senador Carlos Gómez, y que lo sepa el ministro de Obras Públicas. Esta comunidad estará el viernes, exigiéndole al señor presidente que venga a resolver la situación del aguacate. Una comunidad de gente trabajadora, honesta. Y no puede ser posible que una carretera que es la que da acceso tanto a la laguna, a Moca, a Salcedo y a Macorí, esté en estas condiciones. Hace varios años que esta comunidad viene padeciendo derrumbe. Y hace varias veces que se ha acercado a la gente que tiene en su mano la solución. Y hoy estamos aquí en un encendido de vela en señal de que nos queremos prender. O nos lo arreglan o esto se para. Y le pedimos a las autoridades que pongan mano a la obra.